Hola que tal, soy Martín Zimboleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo configurar tus cotas para una escala es decir, cómo tener tu lista de cotas para diferentes escalas ¡Al lío! Lo que voy a hacer en este vídeo va a ser configurar mis cotas y ponerlas en mi plantilla en la plantilla que hicimos en este vídeo de aquí arriba que si no la has visto te lo recomiendo porque explico cómo configurar las escalas que luego utilizaremos más adelante así que vamos a configurar un estilo de cota para una escala y luego tú a partir de ahí puedes configurar todas las que quieras para hacer un estilo de cota nuevo podemos hacerlo de dos formas venir a anotar, darle aquí a la flecha esta y se nos abrirá el administrador de estilo de cotas o directamente podemos escribir ACO STIL que es el comando como esto lo vas a hacer pocas veces no pasa nada si vienes aquí o lo escribes pero para que lo sepas como queremos hacer una nueva le damos a nuevo y vamos a poner por ejemplo escala 1-100 si te fijas he puesto un guión y no he puesto dos puntos porque no me deja comenzar por estándar porque es la única que tenemos ya que la otra es anotativa lo veremos más adelante y usar para todas las acotaciones esto lo dejamos igual y le damos a continuar en este cuadro nos aparecen diferentes pestañas en la pestaña en la primera, líneas tenemos dos tipos de líneas las líneas de cota y las líneas de referencia las líneas de cota son estas líneas que están a cada uno de los lados del número si le doy a suprimir línea de cota 1 y a línea de cota 2 veo que me desaparecen las voy a dejar y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es si queremos cambiar el color en este caso podemos poner por capa para que esté igual que el color de la capa de la cota y también podríamos cambiar el tipo de línea o el grosor de línea por capa podemos ponerlo y así nos sale como lo tengamos configurado en la capa y el intervalo de línea base es la distancia que habría desde esta línea de cota y la siguiente si fueran cotas de línea base pero eso lo veremos más adelante y esto siempre se puede editar no te preocupes las líneas de referencia son estas dos líneas que aparecen aquí que marcan los puntos desde los que se acota podemos ponerlo que también sea todo por capa el grosor de línea por capa y aquí podemos suprimirlas como antes o las podemos dejar las vamos a dejar y aquí a la derecha te deja ampliar las líneas de cota es decir ampliarlas a partir desde esta línea si yo pongo el guard de 0.18 pongo 0.5 veo que se me alarga lo voy a dejar 0.05 y el desfase de origen es lo mismo es que distancia hay desde este punto hasta el comienzo de la línea esto ya cada uno lo va a poner como quiera y como más le guste yo lo voy a dejar así de momento y aquí si clicamos en líneas de referencia de longitud fija le podemos poner la longitud que nosotros queramos lo voy a quitar y lo voy a dejar así pero cada uno al final que decida como quiere sus cotas en la siguiente pestaña de símbolos y flechas lo que tenemos son los extremos de cota es decir estas flechas de aquí yo por ejemplo voy a poner oblicuo porque me parece que queda bastante mejor para planos arquitectónicos que la flecha pero al final es cada uno lo que quiera hacer la directriz voy a poner oblicuo también el tamaño de flecha es el tamaño que nos va a salir nuestra cota en este caso por ejemplo voy a poner 0.1 y veo como se hace más pequeño y ahora tenemos las marcas de centro que sería esta marca de aquí de círculo que puedo quitarla puedo ponerla yo lo voy a dejar sin ya que si el radio está puesto me vale y todo esto de aquí lo dejamos igual porque no tiene mayor importancia ahora mismo porque es para arcos y demás pero así está bien nos vamos a texto y en texto vemos algo bastante interesante tenemos el aspecto del texto aquí podemos elegir nuestro tipo de texto si no tuviéramos alguno que nos gustara podemos darle a los tres puntos y crear uno nuevo por ejemplo yo podría crear uno nuevo que se llame texto cota 1.100 le doy a aceptar y en texto cota 1.100 la altura que le voy a poner por ejemplo va a ser 0.2 ¿por qué 0.2? porque es la altura que quiero que me salga mi texto después si mi altura sale a 20 centímetros significa que después si la pongo a 1.100 me va a salir a 2 milímetros que es un tamaño bien puedo ponerlo a 0.25 o según como veas tu la impresión puedes imprimirlo y ver que tal sale aquí puedo cambiar el tipo de letra el estilo que tenga esto ya es según como le gusta a cada uno aplicar cerrar y cambiamos aquí a texto de cota veo que aquí ya me sale la altura del texto me sale bloqueada ya tengo mi texto con esta altura no quiero que me haga ningún marco alrededor y la ubicación del texto en mi caso voy a poner que esté centrado que sea de izquierda a derecha el desfase de la línea de cota es la separación que tiene el texto de la línea de cota lo voy a dejar así que es poco y voy a poner que esté alineado con la línea de cota no que sea horizontal sino que esté alineado porque así me parece que se entiende mejor la cota si me voy a ajustar aquí tenemos las opciones para que se ajuste el texto a las flechas en caso de que no quepa que se muevan solo las flechas hacia afuera en este caso son cortes oblicuos así que no se van a mover pero si pongo que se mueva el texto como veis aquí se mueve pero a mi me interesa que se suprima las flechas si el texto no cabe dentro y que el texto siempre esté entre las líneas de referencia en este caso como veis se han suprimido y el texto está dentro aquí podemos elegir que si el texto no está en su posición por defecto donde se coloca si se coloca sobre la línea junto a la línea digamos sobre la línea con directriz es decir con una directriz que separe el texto de la línea de cota y marque que es esa cota o sin directriz esto lo dejamos igual y nos venimos a unidades principales en unidades principales elegimos decimal si no queremos en decimal al menos que quieras ponerlo en pulgadas como tú quieras la precisión yo voy a poner dos ceros no me interesa tampoco que me marque los milímetros en este caso esto lo dejo igual aquí si yo quisiera por ejemplo poner un sufijo metros cuadrados podría poner metros cuadrados no me interesa tampoco en este caso pero para que veas que se puede poner por ejemplo si tú estás acotando y quieres poner a distancia igual el número no sabría por qué lo vas a poner pero para que sepas que se puede ya si necesitas ponerlo ya lo sabes la supresión de ceros las vamos a desactivar porque esto significa que si desactivo los ceros a la derecha como ves aquí me desaparece el cero este y si desactivo los de la izquierda aquí me desaparece el cero y aparece solo coma ocho y parece que ponga radio ochenta esto tampoco está bien para los grados hacemos lo mismo y aquí en unidades alternativas sería por si queremos tener alguna unidad que sea diferente por ejemplo si lo tengo en decimal y me salen los metros y quiero ponerlo también en pulgadas o en milímetros por ejemplo podría poner multiplicador mil y darle a sufijo milímetros y ya está y ahí me aparecería lo voy a quitar porque no me interesa y en tolerancia aquí no me interesa nada le doy a aceptar y ya lo tengo guardado si le doy a cerrar y por ejemplo hago una línea voy a hacer una línea de diez metros y voy a cotar hago una cota y aquí veo aquí arriba que está mi escala ya configurada para usarse si no estuviera simplemente le das aquí abres y ya está le doy al primer punto al segundo punto y ya tengo mi cota con mi altura si yo mido de aquí a aquí veo que tengo 0,2 de altura si le doy a control 1 o simplemente seleccionando aquí bien puedo cambiar el estilo de cota desde aquí arriba o puedo cambiarlo desde aquí en varios estilos de cotas me vengo y lo cambio el que quiera y así vas configurando uno a uno las diferentes cotas para las escalas que quieras si tú vas a sacar un plano a 1,50 sabes que esas cotas van a tener que estar para 1,50 si la vas a sacar 1,100 para 1,100 y ahora si me vengo aquí a presentación y hago una ventana gráfica y esta escala gráfica la pongo a escala 1,100 aquí con las escalas que ya hicimos en este vídeo de plantilla de aquí arriba veo que si me acerco y le doy a medir esta cota me va a medir 2 milímetros por lo tanto ya está perfectamente configurada ahora ¿cómo hacemos para guardarlo nuestra plantilla? muy sencillo ya tenemos aquí nuestra cota configurada la podemos eliminar no pasa nada se me queda guardada y simplemente le doy a control shift y aquí le voy a dar a guardar plantilla le doy a plantilla de dibujo y automáticamente se me viene a esta carpeta de plantillas yo tengo aquí mi plantilla le doy a guardar si le doy a aceptar y ya tengo mi plantilla con mi cota guardada si tú te haces todas las cotas para todas las escalas ya la tendrás para siempre y no tendrás que configurarlo otra vez así que te lo recomiendo ve a mirar este vídeo que te dejo ahí arriba configura tu plantilla y le vas añadiendo ya las cosas que tú quieras ah y no te pierdas el siguiente vídeo porque te voy a enseñar a cómo configurar una cota anotativa y dirás ¿qué es eso? muy bien una cota anotativa es una cota que puede estar en todas las escalas y siempre se va a ver al mismo tamaño suscríbete para no perdértelo dale al like a este vídeo te dejo aquí al lado un círculo así con mi cara para que le des encima y te puedas suscribir súper fácil y aquí te dejo el siguiente vídeo de cotas anotativas si es que ya está subido para que lo veas nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego